Artistas, políticos e intelectuales nicaragüenses se acercan para abrazar el féretro del poeta Ernesto Cardenal, a quien por una semana se le rendirá homenaje por su legado literario y sacerdotal. Cardenal fue considerado uno de los poetas más conocidos de Latinoamérica por su innovación en la poesía. La manera en que Ernesto Cardenal se conoce en el mundo es como la manera en que Pablo Neruda se conoció en Chile. Yoconda Belli es una reconocida poeta nicaragüense, quien asegura que Cardenal luchó toda su vida por la democracia del país. Participó en la lucha contra la dictadura somocista, ha tenido posiciones muy claras y muy críticas con relación a esta dictadura que estamos viviendo ahora. Incluso en vida el poeta se declaró perseguido por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político. Sin embargo, Javier Carrión, exjefe del Ejército de Nicaragua, recuerda que Cardenal contribuyó a la paz de Nicaragua en la década de los 80. Siempre fue un hombre de paz y de reconciliación en la medida de lo posible. El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció que se sumó a los homenajes con la participación de sus partidarios, quienes después de una misa en la Catedral de Managua agredieron a más de 10 periodistas, de los cuales dos se encuentran en delicada condición de salud. según informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América, para 100% Noticias.